¡Avatarlo! ¡Concentración, pano! ¡Hoy! ¡Panay! 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 ¡Avatarlo! ¡Panay! ¡Panay! Mujala abajo. ¡Aquitada a la izquierda! ¡Bravo! ¡Pablo! ¡Avesa, Pablo! ¡Otra! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Oh puta! ¡Bien! ¡Dale, Pablo! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Abajo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Dale, 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 joder. Dale, 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 dale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, duro! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Viene! ¡Vamos, Javi! 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 Pablo, dale. Joder. ¡Recupérate! ¡Vamos, vamos, vamos! Los otros gilipollas que se sientan peor. ¡Papablo! ¡Papablo! Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Me cago en uno! Dale, 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 dale otra. Te levantes la firma y te le des otra. ¡Papablo! 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 Gracias.